Sí, estamos muy contentos. El aniversario será este próximo sábado, 15 de diciembre. El CCO es el Centro Cultural del Oeste, nuestro Centro Cultural, que queda en la calle Doctor Ramón y Racedo. Los festejos serán a partir de las 17 horas, entre las 17 y las 22. Es un evento puramente familiar. Va a haber actividades tanto afuera, en el Parque Oeste, como en el interior del Centro Cultural. Mesas de trabajo, laboratorios de arte, peloteros, bandas. Va a haber muchísimas bandas del oeste. Incluso muchas de ellas se agruparon especialmente para esta ocasión para hacer un grupo que será Fusión Rocco Oeste. Y el cierre lo dará la estafada a las 21.30. Sí, muchísimas actividades, además de los talleres que allí se desarrollan, que son muchos y variados, y que el año que viene vamos a incorporar más aún. También nosotros trabajamos mucho en red con los vecinos, con los hospitales, con lo cual se hicieron muchas actividades de prevención, en comunión también con otras secretarías. Es un espacio abierto, muchas horas por día y todos los días de la semana. Y bueno, el año que viene vamos por más todavía. Sí, invitamos a todos los vecinos y vecinas el próximo sábado, 15 de diciembre, a partir de las 17. Vengan en familia, va a haber muchísimas actividades.